Me quieren joder, yo quiero darte la cara cuando me vengas a buscar Yo te la doy, tienen problemas conmigo, lo van a tener que aguantar Tienen calor, cuando me meto en la pista las manos te empiezo a temblar Por eso voy caminando solo en la calle tranquilo y no me va a parar Ninguno de esos giles que las letras les escriben, no tienen autoridad Quieren medir, ya tengo varios detectives mirándome el Instagram Andas pillando y yo estoy sonando mejor que lo que vos podrías soñar Voy a comprarme una magna, un 357 en tu cara y te vas a callar Voy para el tib, el saco a la agua de la energía, todo lo voy a enfriar Me cabe de Freezer, lo que gane lo gaste medio kilo de porra estatal Estoy con los Blue Dealer, en la calle sobrevive, que se la sabe buscar Voy a comprarme una magna, un 357 en tu cara y te vas a callar Estamos felices, ya no pasamos el juego, ahora estoy coronado en el fitness Modelos y actrices vienen a verme, en mi casa parece una escuela de fitness Tengo unas flores que te hacen ver dimensiones, en la que vos ya te moriste Voy a comprarme una 357 para explotarle la cabeza a los giles She would move, so she'd get the deep, buy that pussy like Chris Elise If you play with me, that's a tragedy, ain't fun to depend, dependin' on me Yeah, I know I'm a different breed, I hear they talkin', I gotta leave them Wish they could feel the way that I'm feelin', 623 for the night, I got no ceiling Left in that booty, I bring it back to me, I like in that pussy, she like how I do it Her brain was amazing, I watched it on fluid, I'm flyin' in space in Jupiter 4.3 by 7, I'ma let you know it is now, they've been giving everything up, like Lena I used to wish I was the best and now I'm the best Voy para ti, me saco al agua de la aljira, todo lo voy a friar Pegado en el freezer, lo que gane lo gaste medio kilo después de tratar Estoy con los blue dealers, en la calle sobreviví, soy el que se la sabe buscar Voy a comprarme una magnum, 357 en tu cara y te vas a callar Estamos felices, ya no pasamos el juego, ahora estoy coronado en el fitness Modelos y actrices vienen a verme, en mi casa parece una escuela de fitness Tengo unas flores que te hacen ver dimensiones, en la que voy yo te morite Voy a comprarme una 357 para explotarle la cabeza a los giles